Buenas noches a todos, gracias por estar acá, gracias por sostenernos, gracias por aguantarnos, gracias por alentarnos, gracias por todo el amor recibido en todos estos años. Hace tres años cuando ganamos la Copa Libertadores del 2015, le dije de corazón que íbamos por más, ¿se acuerdan? No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo, y no la vamos a olvidar jamás, va a quedar eterna para siempre en nuestros corazones, así que gracias a todos y se lo tienen merecido, gracias. ¡Gracias!